... Yo voy a explicar lo que estamos haciendo ahora mismo en la comunidad autónoma del País Vasco y tengo que empezar diciendo que hay quienes dicen que un torturado es aquel individuo que habiendo sido torturado puede hacer el ejercicio de demostración judicial con sentencia firme que acredita los hechos. Todo lo demás no serían torturados. Eso es el primer insulto a la cuestión porque es tanto como decir que cualquier mujer que ha sido maltratada que no pueda hacer el ejercicio con sentencia judicial firme que acredite que ha sido maltratada no es una mujer maltratada. Si así fuera entonces tampoco se debería tener asistencia por parte de los psicólogos, asistencia por parte de los servicios de bienestar social de su municipio, protección policial llegado al caso, etc. Empiezo diciendo eso para señalar que si es verdad que solamente un torturado es aquel al que lo han torturado además lo puede demostrar, resultaría que yo sí he visto torturados. Sí, los he visto, claro. Tengo la buena suerte de haber intervenido en algunos de los asuntos que me tocaron en directo y que después se pudo hacer el ejercicio de demostración con sentencia firme del Tribunal Supremo como veremos a continuación. Entonces, por eso me atrevo a hablar aquí frente a quienes, por ejemplo, dicen que de esto no ha habido nada y que están a la contra de esta cuestión. Lo veremos enseguida. Empezaría diciendo además que desde el punto de vista de los poderes públicos o de las personas, la humanidad se vivía al 50% entre los que no se lo quieren creer y entre los que no quieren saber. Esto lo dijo Amnistía Internacional ya hace bastantes años. Es decir, prácticamente no hay espacio para un porcentaje a veces reducido de personas que sí se lo quieren creer o sí se lo pueden creer. Estoy seguro que en esta sala ese porcentaje no funciona al 50% porque la mayoría de los que estéis aquí sí os lo creéis o sí os lo podéis creer. Y con todo en esta misma sala habrá algún infiltrado, normalmente más de uno, que ha venido a tomarnos nota para informar a la superioridad. Esto era así ya en los años 70 en la universidad. Entonces, bienvenidos seáis los infiltrados que en esta sala estéis grabando esto. Os queremos mucho, pero estamos hasta el corcho de esta cuestión. Decídselo a vuestros jefes. Bueno. Bueno, entonces, así las cosas. La segunda cuestión que nos pasa a los técnicos, pongamos aquí médicos, pero poner aquí cualquier otro profesional, es que estamos afectados por esta otra cosa. Cuando hablamos de la intervención, veremos ahora de tipo pericial, y particularmente la médica, siempre tenemos que andar en esa cosa entre la simulación y la disimulación. Es un tema para el que tenemos un cierto adiestramiento, como lo tiene también cualquier médico que trata, en el fondo, con seres humanos en urgencias. La gente que cuenta una cosa, ah, pues será, ah, me parece, me ha convencido, uy, exagera, uy, no me lo creo. Pero es la cosa más normal del mundo, que funcione de esta manera. No todos relatamos y explicamos una vivencia de la misma manera, y cuando efectivamente está reconociendo a una mujer que ha sido maltratada, son más cosas las que no te cuenta, que las que sí te cuenta. O cuando tú como médico tienes que poner en un papel cuánto significa el dolor de las risas del maltratador a la mujer maltratada en la cocina de su casa, cómo mides eso, se nos hace difícil, ¿no? Y cuando la mujer maltratada te dice, no, lo que más me ha dolido ha sido que ha dicho que le importaba un pito la multa que va a tener que pagar, y eso cómo lo pones tú en el papel, en el sentido médico de la cuestión. Esto también lo digo para entender que al final siempre hay un problema de prueba y nos afecta constantemente en las cosas en las que estamos interviniendo, ¿no? El problema de la simulación y la disimulación. Pero veremos que en los últimos años para esto hay una herramienta que lo puede corregir. El otro asunto en el que es fácil en todas las reuniones así y tal es hablar de los casos de allá, o sea, los de allí, los de lejos, los de allí. Los de allí, pero se entienden las luces rojas cuando, de la misma manera, con la misma naturaleza, hablas de los casos de aquí. Hablar de los casos de allí es lo más fácil, ¿no? ¿Qué malos son en Costa de Marfil, donde tienen un conflicto, y a esas personas que llegan en una patera aquí a palo limpio y tal? Eso es lo más fácil. Nadie se preocupa. Los casos de allí. Tan gracioso es esto que, por ejemplo, en la estructura del Estado de España, lo que concierne a temas de derechos humanos encaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En el Ministerio de Asuntos Interiores no, pero en el de Exteriores sí. Esto está pensado para ciudadanos españoles que les ocurriera algo, en el sentido de los malos tratos de su tortura, allí, por allá, lejos de aquí. Ya tiene también gracia esa cuestión, ¿no? Y se encienden todas las alarmas cuando, precisamente, hablamos de los casos de aquí, y ahora viene también la siguiente división. Aún me molesto poco si hablamos de los casos de aquí, pero de la dictadura, cuando todos eran muy malos, ¿no? Con aquella policía, claro, y aquellos franquistas y tal, la dictadura. Pero se encienden todas las luces rojas cuando hablamos de los casos de la democracia. Ahora veremos algo de esto. Si hablamos de los casos de allí, este es uno, de los de allí. Como no le conoce nadie, ¿qué más hará, no? Mira, tenía el is castaño, el cutis blanco, ahí está su guía dactilar. Esta persona es de Uruguay. Y entonces la policía tiene este registro de ella, y mira qué pena, qué pena, ¿verdad? Esta mujer se suicidó ahí en la celda de la propia comisaría. Como no le conoce nadie, aunque el apellido nos puede sonar, Gloria Salvasagarae Curuchet procedió a autoeliminarse. Se presentan la fotografía de ella. Y entonces te explican que en realidad se autoeliminó porque se quiso suicidar con un pañuelo con el gancho que estáis viendo marcado con una flecha roja. Qué fácil es hablar de todo esto, ¿no? Y además qué creíble es, ¿no? Se autoeliminó porque se autoeliminaría esta en el tiempo en el que está detenido en un calabozo, no en prisión, en esos pocos días. ¿Cuál es la irresponsabilidad por otra parte de los que tienen que custodiar a una persona en estas circunstancias y se les va las manos porque se ha suicidado? Es todo un montaje, como os podéis imaginar, equivalente a todos los montajes que hemos vivido aquí. Incluso podemos ponerle más detalles. Mira, qué pena, ¿verdad? Ahí le tienes, qué pena. Nadie le conoce. Hablaremos de esto, le pondremos detalle. Incluso poniéndole detalle podemos acudir a los documentos policiales donde te explican ahí, pues no sé, el gancho, las características del gancho, a qué distancia el suelo está. Mira el croquis de la celda. Este es el croquis donde están las camas, el calabozo número 3. Todo eso está con un nivel de precisión que asombra. Total se ha autoeliminado. Es un caso de los allá. Y veremos a continuación que las cosas cambian cuando hablamos de los casos aquí. A ver, creo que habéis organizado esto aquí en Iruña, porque precisamente hay una tradición que nosotros estamos queriendo medir ahora en el proyecto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, asunto por el cual hemos consultado a todos los ayuntamientos para que nos digan cuántas veces los ayuntamientos han mostrado preocupación sobre este tema, elevando escritos al gobernador civil o decidiendo cosas en los plenos, etc. Es increíble. A los colegios de arquitectos vasco navarro. O el colegio de abogados, o el de médicos, o el grupo, el colectivo, mi ayuntamiento, el ayuntamiento al lado. O sea, esto es una cosa que ha estado presente en estas autoridades que son más próximas, como pueden ser los concejales y los alcaldes. Y ahora también estamos hablando de esto en Iruña. Y de nuevo, podríamos decir que de la dictadura lo que queráis, pero de la democracia no me lo toques. Cuando todos sabemos que si yo ahora cambio los colores en este tránsito entre el rojo y el verde, de volver de primero el rojo y después, me da lo mismo. Esto en realidad ha funcionado sin diferencia en el tránsito de la dictadura a la democracia. Es decir, quienes se estaban dando palos en los años 70 los dieron tranquilamente en los años 80. Tenemos algunos ejemplos. Uno es absolutamente atómico de un guipuzcuano que cuando era estudiante de medicina en la Universidad de Zaragoza fue detenido, torturado y años más tarde, viendo la televisión en su casa, hoy es un médico, vio cómo habían nombrado director general de la Seguridad del Estado a quien era el torturador que a él le torturó en Zaragoza. Y entonces envió un escrito al país y otra mucha gente dijo, efectivamente, ese es el mismo individuo porque ya le pusimos cara, se le vio en la televisión. Y entonces este vino a decir lo siguiente, claro, con razón me decía aquel torturador en Zaragoza lo siguiente, vosotros, comunistas de mierda, un día mandaréis en este país, pero yo seguiré siendo policía. Que formaba parte de algo que efectivamente ya le constaba a él que iba a ser así y efectivamente todos sabemos que ha sido de esta manera. Por otra parte, no sé por qué nos complicamos tanto la vida. Si está probada la tortura, ya está probada. Algunos incluso dicen como que no hay nada, ni un caso, ni uno. Yo he escuchado algunos debates en que algún partido político, no hay ni un caso, ni uno. Bueno, pues entonces tú lo vas a explicar mejor que yo, pero tenemos que hay una primera condena respecto a unos hechos del año 79, las constituciones de un año antes, Franco se había muerto un poco antes, que se viene a resolver la del 79 en el 85. La primera condena, estoy hablando de condena recicada por el Supremo. Y la última condena alude a unos hechos del año 80 y se resolvió en el 2003. Y cuando le ponemos más detalle a esto, resulta que procedimientos, estoy hablando claro para el País Vasco, luego tendremos igual alguna noticia como para todo el Estado, pero bueno, tendríamos que procedimientos con condena ha habido 20, 20 procedimientos, que han afectado 9 casos que tienen que ver con la Policía Nacional y 11 con la Guardia Civil. Y en total esto alcanza a 31 ciudadanos o personas, de los cuales 4 son mujeres y 27 son hombres. Y condenados en total, de esa policía, ha habido 49 personas. Una es mujer de la policía y los otros son varones condenados. Esto seguramente tú lo vas a ajustar, porque tendrás algún otro dato, y hace un instante estamos diciendo que lo difícil es rastrear aquellos otros ejemplos donde ha habido alguna condena, pero a cuenta gotas, donde como no existía el delito de torturas, los casos eran juzgados por delito de lesiones. Y ahora la fronda administrativa del Poder Judicial a buscar cuáles de los millones de delitos de lesiones en el contexto de la agresión, cuáles de ellos tienen que ver con torturas, es casi imposible. Nosotros tenemos ahí una auténtica dificultad. Y solo porque algunas personas nos han dicho, es que yo en el año 72 denuncié y efectivamente condenaron, bueno, condena de risa, pero es igual, eso nos cuesta bastante rastrear, porque no encajaban en el tipo delictivo de tortura que entró en el Código Penal a partir de no sé qué fe, se atusó lo de los pecaras. Por otra parte, que los hechos están probados, yo creo que ya están, ¿no? O sea, es que cuando Manuela Carmena, hoy alcaldesa de Madrid, John Mirena Landa, director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, catedrático de Derecho Penal en la Ovisión del País Vasco, Ramón Mújica, abogado de Vizcaya, y el obispo Juan Mario Uriarte, sí, Uriarte, perdón, hacen este documento, informe de base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco, año 60 y 13. Se organizó un follón, claro, cuando entregan este documento, pero es oficial. Y ahí te dicen que la información es insuficiente, pero hay noticia, hay datos de 5.000 y pico personas, unas 5.000. Veremos que esto cuadra perfectamente con lo que estamos investigando ahora mismo. En estos informes dicen, aparte de otras cosas que han ocurrido, que del 60 al 70 y eso, 13 personas fueron hospitalizadas tras su paso por comisaría. Del 79 al 2013 hubo 5 muertos en comisaría, aparte de los torturados. Y facilitan esta información que no ha sido descalificada. No ha habido nadie, ni sindicato policial, ni no sé quién, no sé cuántos, que ha dicho, es mentira. Y pongo yo otra cosa que acredita la falsedad de los impresentables cuatro autores anteriores. Así que yo me siento hasta tranquilo porque todas esas cosas ya han ido ocurriendo y no vamos a inventar nada que no estuviera resuelto. En ese tiempo, 13 hospitalizados por su paso comisaría, 5... Ah, bueno, ya lo he dicho esto, y las sentencias también. Vale. Pero se puede decir más, que están las cosas probadas, lo están cuando sabemos que en el 2014 un grupo de psicólogos, utilizando un protocolo que es una herramienta de Naciones Unidas, analizan, entre otros, 45 ejemplos, y efectivamente dan verosimilitud, certeza a lo que ahí está ocurriendo. Es decir, esto tampoco se puede ignorar. Algunos lo van a descalificar porque no van a creer que estos grupos, Arguitus, Osalde, Equimen, Cartagena, son todos unos tramposos, están todos comprados. Y en realidad, esto, hay que decirlo, está en los antecedentes de lo que estamos haciendo ahora mismo y sigue valiendo. Pero tenemos algo más. Antes de ayer en el Parlamento Vasco, y estamos ya en el 2016, ha venido a decir que efectivamente no se puede ignorar o despreciar o no reconocer que esto ha ocurrido entre nosotros, y además se dicen más cosas, exigir a los poderes públicos rigor en la actuación contra la tortura. Es algo así como aquella frase que escuché yo en la Pelota Vasca, el documental hecho por Julio Meden, cuando una persona dice hemos sido poco beligerantes en la lucha contra la tortura. Y el que lo decía era una autoridad. Y al final, incluso, el actual Parlamento Vasco ha habido oposición a esto, pero estos tres partidos han venido a decir que efectivamente piden a los jueces y fiscales que sean mucho más activos ante estas denuncias. Lo mismo que el Ayuntamiento de mi pueblo en el año 72, o que el Colegio de Médicos de Ipuzco en el año 81, o que etcétera, 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 cualquier observador que ha venido de cualquier otro lugar del mundo que ha mirado y se ha acercado a estudiar esta cuestión. Bueno, y por eso es interesante este esquema de Arguitus, muy interesante, cuando dice, vamos a ver, si medimos desde el año 60 hasta la actualidad las cosas que han ocurrido, mira, esto está bastante bien medido. ¿Cuánta gente ha matado ETA? ¿Cuántos heridos se han provocado por esas acciones de ETA? Aquí por debajo, sin embargo, tendríamos los que han sufrido acciones parapoliciales o de las fuerzas de seguridad. Y luego queda aquí esta bolsa enorme en gris, que es precisamente lo que no está medido, en el informe de Manuela Carmen, etcétera, etcétera, unos 5.000 y pico, pero hay, la conclusión en una frase así en castellano es que la tortura ha sido, es algo así como, ha sido más que esporádica. La tortura, hay que buscar también la palabra, por no decir ha sido mucha, poca, bastante, numerosísima, no, ha sido más que esporádica la tortura entre nosotros. Pero también, en esos informes a los que estoy aludiendo, se recomienda que haya una investigación concreta que le ponga detalle a todos y cada uno de los casos, ¿no? Como se ha hecho con proyectos de la guerra civil española o del franquismo, es por cierto, todos los nombres, todos los nombres, un nombre con detrás lo que le corresponda. Y entonces, por todo ello, por todo ello, resulta que en el plan de paz del gobierno vasco, el punto número 6, exige una investigación específica sobre la tortura, que se diferencia de otras investigaciones que también se están haciendo y por otros equipos que también las están haciendo, ¿no? Hay algunos proyectos que tienen que ver con otro tipo de abusos que se han dado, pues no sé, en manifestaciones, controles de carretera, etcétera. Y este es el tema en el que estamos nosotros. Sería, como antecedentes, también contaríamos con alguna otra información que cuando se presentó fue escandalera completa, ¿no? Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde 2000 al 2008. Ojo, cuando se presentó esto se organizó un lío. Yo miré en la anda de nuevo como acusado de sospechoso de algo y ahora, sin embargo, creo que estos antecedentes desde luego van convenciendo. Y así, digo, entonces estamos haciendo la tarea entre finales del 2014 todo el 15 y hasta mitad de este año, hasta junio de este año. Es una tarea que nos va a permitir aportar una información que no va a ser completa, o sea, tendrá que continuar este trabajo, pero para junio de este año ya tendremos algunos datos medidos con la participación de 40 psicólogos, los levantos médicos, juristas, profesionales de todo tipo que no voy a explicar ahora, pero mucha gente implicada en este proyecto. Bueno, y una de las cosas que se va a emplear ahí es el protocolo de Estambul de la mano de los que nos tienen que utilizar, lo que son los psicólogos, con la experiencia previa de los 45 casos que ahora se van a extender a otros 200. Es decir, finalizando junio de este año tendríamos 245 casos. Alguien puede decir que le parecen pocos, pero va a ser suficiente como para entender la realidad de lo que ahí tenemos en cada uno de los ejemplos. Vale. Entonces, esto es en lo que estamos. No voy a decir que estamos tres médicos y una jurista a la cabeza, pero María Antín, Carlos Martín Beristán, yo como médico y Laura Perro como jurista y lo estamos haciendo en el seno de la Universidad del Perivasco en el Instituto de Criminología y etcétera. Y como esto creo que sale en otra imagen yo no me voy a entretener que la definición para la tortura que estamos empleando que a veces molesta incluso a la guardia municipal de mi pueblo es esta. Tan sencilla como que si un funcionario público ejerce un daño físico o psíquico a un individuo en calidad de detenido eso es tortura. Oiga, no, es que igual eran malos tratos, esto fue un abuso. Ah, mira, pues si no me toca estudiar esa cuestión que tendréis que resolver los juristas. Entre abuso, exceso, malos tratos y tortura yo me quedo con la definición de Naciones Unidas donde quedaría integrado todo y podría venir un jurista dentro de tres años que diga no, es que esto no fue exactamente tortura, esto fue más bien fue un exceso, pues que lo diga otro. Yo no soy ningún tribunal pero estamos contemplando esta idea y en ella estamos recogiendo pues ejemplos tales como, no, si solamente me dieron un montón de bofetadas y me oriné en el primer tortazo me oriné, que te dice una mujer, que estuve orinada y etcétera diez días, no me dejaron cambiarme la ropa y solamente me golpearon las bofetadas el primer día, eso entra, porque alguno podría pensar que eso no entra, que solamente entra la bolsa y no sé qué, ¿no? Bueno, entonces, ¿y cómo estamos tratando de construir esta cuestión? Pues, aparentemente, como se hace en el marco de lo judicializado, la construcción de la prueba exige una prueba documental, una prueba testifical y una prueba pericial. Lo pericial es el protocolo de Estambul. No es solo eso y lo más importante, sino que tiene que haber información documental, testifical y pericial. Pongo algunos ejemplos. Esto forma parte de una prueba documental. Tan poderoso esta imagen, si se quiere ver, si no se quiere ver, miramos para otro lado, como lo que puede resolver un psicólogo con sus herramientas científicas en el marco de su propia disciplina y con la cualificación que tenga. Prueba documental adentro. Es prueba documental. Es lo mismo, este individuo. Y sus declaraciones y sus papeles también. Claro, prueba documental, algunos de los ejemplos son muy sonados. Habéis hablado de Joseba Arregui, y pues claro que sí, incluyendo el escrito abolígrafo hecho desde Carabanchel, desde la enfermería de Carabanchel, de las tres personas que hablan con Joseba Arregui la víspera de que muera cuando lo traen y hablan con él y le ven y etcétera. Estos tres presos, uno del grapo, otro de T.M., etcétera, se van a sus celdas y a la mañana siguiente tienen la noticia que ya lo han sacado de la celda, se la han llevado, o el resultado es que ha fallecido, pero tenemos el relato de cómo habló la víspera y qué dijo, etcétera. Aparte las fotografías que estáis viendo ahí, etcétera. O prueba documental serían las fotografías de un libro romano. O prueba documental es todo aquello que se ha escrito hasta el presente. Nosotros hemos escaneado o digitalizado toda la documentación que existe, dudo que se nos haya escapado algo en todo tipo de archivos, archivos de aquí o de Madrid o de muchos sitios, todo lo que se ha venido a escribir sobre este particular. Información que para algunos sería descalificada. Como lo dijo Punto Llora, pues yo no lo acepto, ¿no? Pero ¿por qué no lo vas a aceptar? Si hay relatos, informaciones, esto forma de parte de una prueba documental. O es prueba documental todos los informes que ha hecho el TAL durante todos estos años. TAL criminalizado, por cierto, y para algunos pues no tendría ninguna validez, pero ¿por qué no lo va a tener? Si nosotros estamos sacando la información de ahí y estamos buscando a la gente para que se ratifique, si lo siento, es facilísimo. Tú coges, escaneas la página X de la memoria X, buscas al individuo, usted se afirma y ratifica en esto que pone en el folio 65 el libro de la memoria y tal. Sí, no, etcétera. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en la tarea porque tendría bastante importancia. Eso es prueba documental, esas fotografías, que algunos dijeron será una alergia. Sí, una alergia. O es prueba documental las lesiones en las plantas de los pies de gente que se hizo fotografías y que nunca denunció los hechos precisamente procurando que no tuviera más sanción pero vi un fotógrafo que estuvo de baja dos días, esta parte de baja que se lo dio el médico de empresa, esto forma parte de la prueba también, como digo, documental. Y así puedo poner muchísimos más ejemplos. Este, lo mismo, son golpes selectivos en las plantas de los pies para que venga, se lo podemos enseñar a un japonés forense, si queréis se lo enseñamos a un canadiense, a quien nos dé la gana, que sea médico, que no sea bombero, que sea médico y que diga ¿esto a qué viene? Fotografías como estas o otras muchas, esto forma parte de la prueba documental, algunos de ellos denunciados públicamente, imposibles meterlos en la vía judicial o, este es un ejemplo distinto al anterior y este es un ejemplo distinto a los anteriores, es decir, de personas distintas y en la prueba documental estarían los papeles, los papeles del médico forense, en este caso, doctor, ahí pone Ramón Tal que dice que Juan Francisco Goycochea que tiene señales de contusión en la espalda y pómulo derecho, la vulgaridad del informe forense, ¿no?, resuelto en dos, tres líneas, en el caso de Juan Goycochea, o sea, que tiene unos golpes, qué pena, ¿verdad? En el mismo expediente uno puede encontrarse con lo que dijo el médico de la Guardia Civil, contusiones y hematomas, no sé qué, diferentes partes del cuerpo y en la cabeza, área occipital anterior y en evolución, es decir, se está curando, qué suerte tenía Juan Goycochea, lo bueno es añadirle a la prueba documental más prueba documental y verle aquí a Juan Goycochea con las fotografías que existen y explicarte por qué le falta el pelo en esa parte y etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, para que entendáis, lo estamos sumando en la portada de la prueba pericial o este otro ejemplo de Amilivia con las quemaduras que tiene las caras internas de los muslos, que fue un asunto denunciado, o este asunto que es mío, una fotografía que yo hice de un individuo que tiene quemaduras de cigarrillo aquí y que pone Gane, no, Gal no, Gane, en los años 80 nosotros veíamos a gente e incluso algunos secuestrados, se dejaban en libertad cuatro días más tarde y acababan en el juzgado de guardia a veces, otras veces no, y en este caso concreto me acuerdo perfectamente esto que veis aquí, no es tontería, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, varias quemaduras por cigarrillo, para que algunos nieguen que esto haya ocurrido, es prueba documental lo anterior, como es prueba testificar la información de testimonios, no solamente los del TAS, sino incluso los de Bafores, hablando de mujeres ya desde el año 79, pero también es prueba testificar todo lo que estamos encontrando en cintas magnetofónicas que algunos habían conservado afortunadamente y que hemos digitalizado todo. Es interesante la cuestión que entre eso y los vídeos que estamos recogiendo tenemos algo así como en audio y en vídeo como 700 personas, de las cuales ya tenemos esta parte de testimonio expresado que es tanto como la ratificación de aquello que le ocurrió. Y con todo, nosotros es verdad que pedimos en un papel muy sencillito, aunque tenemos más papeles que son más complicados, este es muy sencillo, es que tú digas tal persona en tal sitio por tal autoridad policial he sido torturado y los elementos en relación de documentos de prueba ya los recogemos. Hay un vídeo, hay un audio, hay 70 papeles o no hay ninguno, hay lo que sea. Bueno, sería también prueba pericial, lo último, en el apartado médico y en el psicológico. Prueba pericial que habrá que hacer algunos de los informes, algunos se están haciendo para que alguien diga que no, es en realidad la versión oficial es que él se ha dado un cabezazo de esa manera contra la pared. ¿Así? Y si eso es así, ¿por qué tiene hematomas en la parte posterior del cráneo? Ah, pues entonces ahí viene la discusión y te puedes encontrar con algunos médicos que ya no son las alivios, van a ir a espontánea, bueno, los espesores que tiene la parte posterior del cráneo con los hematomas es que no es cierto que sólo tuviera un golpe aquí, fijaros, este hematoma, con un edema, no se murió de casualidad, se pudo haber muerto perfectamente, no es romano, con el edema cerebral que tuvo, hubo que hospitalizarlo. Pero claro, luego le llevan a la cárcel y tiene una evolución de las lesiones con una necrosis en el curo cabelludo que algunos dicen no, esto es otra cosa, es que tuvo una infección luego en la cárcel, es que luego se arrascaba en la cabeza, ¿no? Ese es el hematoma encapsulado que evoluciona en una necrosis que acto seguido hace una infección y suele pasar esto, lo sabe cualquier médico que esté en la sala. Bueno, y así se le quedó la cabeza de la cual luego además tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Todo eso entonces se podría soportar un médico que estarían también como he dicho antes las pruebas periciales del carácter psicológico con el protocolo de Estambul que hace que los psicólogos a través de una serie, bueno, la entrevista personal pero unos test que suelen ser sobre la situación de la posibilidad de un estrés postraumático o de depresión y otras herramientas que tiene son capaces de medir eso y concluir que sí me parece creíble la versión por coherencia por coherencia entre lo que está diciendo la persona y todo lo que hay midiéndolo en su integridad. Bueno, y así entonces nosotros para cada ejemplo montamos un caso y ahora te sienta que ya tenemos 5.000 carpetas como esta y ¿qué es lo que tiene dentro de la carpeta? Pues aquí está su testimonio no se lo cree alguien tiene que venir observador que venga y lo mire que no te lo pides creer aquí está y tendríamos dentro la documentación que alude a la persona aquí está desde lo que salió en la prensa desde lo que salió en la prensa en este caso muy sencillo solamente son como 6 páginas y aquí está el testimonio puesto por escrito y eso es lo que tratamos de hacer entonces para aclarar los ejemplos ¿será verdad o será mentira? durante los interrogatorios mientras me obligaban a mantenerme flexionado contra la esquina uno de los policías metía su dedo índice en la parte baja de mi oído y aquello me hacía ver las estrellas estarán mintiendo que le den una indemnización la realidad es que todos los que nos acercamos yo como médico los psicólogos o cualquier otro observador concluyes en que este señor no está diciendo nada que no haya vivido es decir si le han hecho esto y solo esto no va a añadir nada más no va a salir y además resultó que me pusieron los electrodos al que no se los han puesto y dicen no, si yo tuve suerte a mí me los pusieron lo que pasa es que lo que sí me hicieron es tenerme de pie tres días y yo me podía sujetar del cansancio y además cuando me quilla el suelo me dieron cuatro patadas para que me espabilasen la gente lo explica de esta manera sin necesidad de inventarse nada más y claro el ejercicio de demostración fijaros que vamos hasta el año 60 es dificilísimo es dificilísimo pero yo creo que podemos llegar a un punto final en el que aunque haya gente que no se lo quiera creer porque no se lo va a creer que nunca podemos decir aquí cinco mil ciudadanos que han levantado el dedo y han dicho yo estoy afectado por esa cuestión y sospecho que la mayoría de la sociedad vasca sí se lo va a creer de eso estoy ya casi seguro bueno tengo que ir finalizando para deciros que esta es la manera en como montamos entonces a poder ser la información para que no las personas y también para superar algunas de las cosas que se han visto tradicionalmente esto no sé si se leerá desde ahí pero es algo así como que irache sorzaba no quiso ser reconocida y por lo tanto el informe dice pues no cuando le toco reacciona contra mí lo dice el médico forense ¿no? ignorando los médicos forenses por esto hay un reproche también que alcanzaría al colectivo y yo puedo estar incluido además ahí ¿por qué no? es que desde el año 1997 ante los escándalos que ya se estaban produciendo y por exigencia de Naciones Unidas y autoridades europeas se dijo y está en el Boletín Oficial del Estado que hay que cumplir este protocolo que no se cumple yo todavía soy una cosa que me asombro que a fecha de hoy el protocolo oficial que está en el Boletín Oficial del Estado de cómo se tiene que hacer un reconocimiento que hay que rellenar todos estos apartados y que tiene de manera equivalente a lo que suelen ser los protocolos de reconocimiento a mujeres maltratadas donde ahí sí que hay un consenso ni siquiera se hace y todavía hoy puedes ver reconocimientos médicos de forenses de la Audiencia Nacional que incumplen hasta incluso el formato del papel para redactar lo que quieras y tengas que poner ante incluso la posibilidad de que no tenga nada al individuo hasta esto ocurre bueno y entonces con ello quiero decir que a veces esta verdad pericial suele ser una verdad pericial no sé ocultada siempre encubierta siempre a tapar a tapar por ejemplo esta fotografía qué pena tiene unas contusiones dispersas en la espalda que diría un forense pero si lo viéramos bien este individuo tiene algo más que unas contusiones dispersas en la espalda porque podemos contabilizarlas una, dos, tres, cuatro no pero si lo vemos un poco más es que son bastante más que unas contusiones dispersas en la espalda porque el relato puesto en un papel es tan insuficiente que hasta puedes pensar a total le dieron dos empujones y esto es en todo lo que había también que intentar superar para no encontrarte como ejemplos como este de hace años de todos los modos donde aquí la bórea civil explica por qué el individuo ha habido que hospitalizarle en un ejemplo que es absolutamente vulgar y hay un momento en el que se dice cuando sobre las nueve treinta horas del pasado veintiuno cuando el citado detenido era trasladado desde los calabozos a otra dependencia para proceder a su interrogatorio el detenido agredió a los tres hombres que le custodiaban mordiendo en el pulgar a uno de ellos propinando una patada a un segundo y escapando de las manos a un tercero que le sujetaban proponiéndose en ese momento proponía proponía bueno un golpe en el entrecejo y la parte de la nariz contra una mesa joder que pena que mala suerte tuvo este individuo en el cual el documento médico de la guardia civil dice que tiene unas erecciones en el cubo derecho una muñeca izquierda izquierda con una sensación facial hematoma férula nasal erosión claro si a esto le pones la realidad y hablas con el individuo recoge su testimonio como salió de la comisaría pues igual te das cuenta que esas frases en cuatro líneas donde una vulgaridad increíble la misma vulgaridad con la que se manejó el asunto de Zabalza cuando es capaz de huir esposado en el túnel cuando amanecía en esa esquina de Andarlaza bueno y entonces esto lo pongo casi adero para provocaros desde ahí no leís nada no lo podéis leer lo pongo en pequeño para que no lo leáis para que no lo podáis ni siquiera entenderlo y nosotros lo que teníamos que hacer es poner esto poner esto en la actualidad siglo XXI y no tengo el vídeo no ha funcionado porque esto se hace en un vídeo por eso yo pongo aquí oír ver y sentir si te acercas cuando le dice estuve ahí atado a una máquina de labrar o una máquina de carpintería casualidad mi hermano y yo hemos trabajado en ese oficio que yo conocía entonces ahí por dos ocasiones no ha dicho 222 son dos dos ocasiones me hicieron la bañera me esposaban me ponían tumbado sobre una tabla boca abajo y me introducían la cabeza en la bañera que había hasta que yo me daba por ahogado y no era capaz de hacer fuerza para sacar la cabeza entonces me sacaban y con el propio agua y la mano me reanimaban hasta que respiraba y eso lo hicieron en varias ocasiones en esas ocasiones me sentía a morir tenemos el vídeo de la persona que lo explica con la naturalidad y con las dudas y con el llanto y con sus temores que es totalmente creíble no hay ninguna razón para pensar que esta vida se ha diestrado en Afganistán para venir a contarnos este cuento pero es que está diciendo una cosa muy importante es que coincide este es el croquis de las dependencias de la Guardia Civil en la Comandancia del Barrio Antiguo en San Sebastián que alguien hizo hace un montón de años es que efectivamente esto que veis aquí el espacio número 6 es no sé a dónde va esto es la carpintería es una especie de carpintería con una sierra que había aquí y una bañera que había aquí a la entrada a la derecha instalaciones que un buen día un gobernador civil de Yipuzkoa clausuró porque se quedó del lado al verlas sin gente sin gente ya se quedó del lado al verlas yo he conocido estas instalaciones y eran horrorosísimos el sitio ya solo el sitio y estos relatos de este individuo está contando una cosa que ha vivido efectivamente la han tenido concretamente en esa especie de carpintería que hasta él mismo la semana que pinta una carpintería aquí abajo en la comisaría en fin son cosas que le dan mayor credibilidad al asunto finalizo con estas imágenes para deciros que cualquier víctima aquí mañana pasado esto es universal tiene estos tres derechos que están jerarquizados de este modo y no de otros modos primero es verdad después es justicia y después es reparación nosotros los técnicos nosotros el equipo los que estamos ahora mismo investigando la cuestión tenemos que generar información para conocer la verdad tenemos que rellenar ese espacio y después veremos qué hacen otros qué hacen las autoridades cómo se puede en la jurisdicción penal manejar todo esto aquí o internacionalmente qué medidas de reparación yo casi ni me las imagino no me corresponde ni pensar en ellas pero me corresponde ser objetivo e imparcial para aportar información para conocer la verdad y colocarla en su sitio y entonces así nosotros un día podemos tener las 5.000 carpetas debidamente cumplimentadas y podríamos quizá con eso superar estas unas carpetas que claro está que aquí bastante más papel las fotos y las cartas del caso que esa persona que ha muerto dice lo siguiente él antes de morir en la carpeta que le dejó para que el resto de la manera la conozca digo guardar estos recortes de periódico para el día en que se sepa la verdad y no sé si la verdad ha llegado ahora en el 2014 2015 2016 en los próximos años pero efectivamente esta documentación no solamente no se puede perder sino que hay que saber gestionarla adecuadamente finalizo entonces con esta imagen para deciros que la limitación de nuestro estudio con relación a Navarra es que solamente estamos estudiando los casos de los ciudadanos de la comunidad autónoma del país vasco o de cualquier ciudadano de cualquier otro lugar del mundo que haya sido torturado en la comunidad autónoma del país vasco o cualquier ciudadano de la comunidad autónoma del país vasco que ha sido torturado en cualquier otro lugar del mundo que la recogida de testimonios tenemos ya de todo en el de todo hay desde cirujanos catedráticos de la universidad gente de la calle borroca lo que queráis tenemos de todo de todo sindicalistas sacerdotes de todo y que yo calculo que este proyecto se extenderá a Navarra también para estudiar a los navarros que han sido torturados fuera de Navarra o dentro de Navarra con todo en la investigación que hacemos estamos recogiendo la información que ya da a los navarros pero al manejarlo estadísticamente lo pondremos un poco separado porque en la competencia del gobierno vasco que algunos han descalificado ya hay un sindicato de policía y ya hay algún periódico que han considerado que incluso es absolutamente impertinente y legítimo y etcétera que el gobierno vasco se interese por esta cuestión cosa que no compartimos los demás ciudadanos el gobierno vasco puede hacer eso como lo puede hacer el arateco si quisiera y eso sería también habrá que reconocerlo una limitación pero el hecho de que han cambiado algunas cosas en Navarra me permite saber porque ya está el tema también un poco hablado que en Navarra se va a proceder al equivalente a esto como complemento del otro y con metodologías también semejantes y etcétera etcétera por lo tanto finalizo ya ahora sí de verdad con esta imagen para deciros que detrás de ella hay mucha más sustancia que tenemos que poner en orden y en la oportunidad de colocar esta información en una vía institucional quizás sea la primera vez esto es lo que nos han dicho algunos observadores internacionales que para el caso vasco es de las primeras veces en que se va a poder colocar la información a los 5.000 casos en una vía institucional y es probable que de ahí no puede ir hacia abajo de ahí no sé a dónde irá pero ya estará ahí y podrá ser más criticado estamos esperando ser sometidos a las discrepancias y críticas que eso nos tienen que hacer porque eso mejorará incluso la propia investigación y yo nada más a las discrepancias a la otra punto info Gracias por ver el video.